Buenas señoras y señores, a ver, este video llega pero en un momento álgido. Primero, medalla de oro para Perú en Dota. Aguante, eso es uno, dos. Alessandra Grande va a la final por el tricampeonato, tras ganarle 5 a 4 a María Wong. Uff, puede ser tricampeón y no puede dar la onceava medalla. Ajaja, ya está ahí, está ahí. Una tremenda partida, ¿no? Como les digo, está a un pasito de ser tricampeona. Ya está a un pasito, ojito. Pero a ver, volvemos a la parte de Dota, las matadorcitas del Dota. Le ganaron en la final a la escuadra argentina y con él les ven carreando, al menos en la segunda partida. Donde se pusieron 2 a 0, finalmente fue 3 a 1. Perfecto, muy bien. Ahora, alguien apuntará, oye, ¿y esto por qué no cuenta? ¿Por qué no cuenta para el cómputo general? Como les digo, están haciendo una especie de globo sonda. E-Sports también están incluyéndolos en los Panamericanos. Le dan una medalla, sí, tal cual, pero no ingresa al cómputo. Allá saben, así están las reglas, yo no me meto. Les estoy comentando cómo es. Igualito es un triunfo peruano en E-Sports. Y todavía falta el resultado masculino, voy a estar también pendiente. Perfecto, felicidades a las matadorcitas del Dota. ¿Seguro juega más que tú? Sí, que tú también. Las personas que están al otro lado, están siendo campeonas panamericanas. ¿Cuántos equipos? Hay equipos de América, bueno, perdón, de Estados Unidos, de tantos países, ¿no? Eso es en cuanto a las matadorcitas del Dota. Felicidades. Por otra parte, por otra parte, Alessandra Grande está a un paso ya de darnos ahí sí la medalla número 11. La gente en el cómputo general, ¿no? Bueno, estamos con Alessandra Grande y ya la final debe estarse llevando a cabo, nada, ahorita. La final será 3 y 42 premios. O sea, ahorita. Voy a estar pendiente. Vamos a revisar cómo va la final de Alessandra Grande. Por otra parte, ¿hay más noticias? Sí, hay una noticia más todavía. Aquí en el hashtag Team Perú. Y es que en el squash, Perú ha asegurado una medalla de bronce por equipos. Entonces, Diego Elías finalmente se llevan las 3 medallas. O sea, los 3 tipos de medallas. Medalla de bronce, medalla de plata y medalla de oro. Se llevó las 3, ¿no? Acá indican Escudero dejó pasar la de plata, no pudo rematar el último set. ¡Ay, ay, ay! Eso fue lo que ocurrió. Diego Elías se va aportando 3 medallas al cómputo general, también peruano. Y bueno, también sus compañeros, pues, ¿no? Felicidades. Pero ahorita, ahorita, ya estamos expectantes con Alessandra Grande. Ya para disputar el oro. Todos somos Alessandra Grande y también felicidades a la chica, la matadorcita del Dota. Hablamos, gentita, después en un rato. Chau, chau, permiso.